Música Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras principio y fin, de mi alegría Yo te creía fiel, como la luna Que acude a protegernos cada día Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu vida Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya, me sabía y él, me sabía y él Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como se quiebran Mira mis lágrimas como no cesan por ti Música 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 Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya, me sabía y él, me sabía y él Mira mi cuerpo como se quiebra Mira mis lágrimas como no cesan por ti Música Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor, y de papel, y de papel Mira mis sueños como se quiebran Mira mis lágrimas como no cesan por ti Música 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 Gracias por ver el video.